Calentamiento según Chuy Probando, probando Hoy domingo toca En entrenamiento La carrera larga Y voy a correr generalmente La ruta que siempre hago Pero esta vez lo voy a Lo voy a guardar en video Voy a platicar Por qué corro esta ruta y por qué me gusta tanto La conozco como La iglesia del Domingo de la carrera larga La primera milla me va a acompañar Chuy Voy a correr la primera milla con él como calentamiento Estoy emocionado porque Ya me inscribí en mi primera carrera del año Un medio maratón Va a ser en marzo Y estoy pensando en correr un maratón en abril No sé, a ver Qué tal sale el entrenamiento Esos son planes por ahora Nos vemos allá afuera No fui lo que quería Disculpe mi familia por ser así Pero el camino en el camino en el que voy Yo nunca lo elegí Y a golpes aprendí Que la vida es muy corta Como para dejarla ir Sabía que la vida no me iba a ser fácil Desde que llegó ese momento Mi madre que se encabronara conmigo Tan solo por lo que aparento Mis vicios los tengo Todos tenemos Pero cómo sostenerlos Porque los tengo Por mis problemas Porque siempre trabajo yo por ellos Cuando corro la primera milla con Chuy La utilizo como calentamiento Entonces corremos un poco a su ritmo Y luego caminamos un poco Ya terminamos el calentamiento con Chuy Está medio cansado Ya empieza ahora sí el calentamiento Bueno ¿Listos? No puedo hacer más que esperar el momento En que me digan Atento, atento con todo aquel Que quiera ponerse violento Atento con todos los falsos Que siempre te dicen que te dan la mano Atento con todos los letras Que siempre te quieren quitar tu trabajo No fui lo que quería Disculpe mi familia por ser así Pero el camino en el que voy Yo nunca lo elegí A golpes aprendí Que la vida es muy corta Como para dejarla ir La vida es muy... Los voy a llevar a mi lugar favorito De los domingos También al cantarlo Siempre escribiendo mis temas Me ayuda a saber que la vida Siempre aquí todo se acaba Por eso saberla jugar Y yo vengo a aprovecharla Saber que la vida es prestada Y que de aquí nos vamos solos Me queda tan solo esperar Estamos a punto de llegar a mi A mi parte favorita Es una iglesia que tiene mensajes Cada mes Y son relevantes mucho esos mensajes Contemporáneos Chistosos Es una iglesia metodista Que graciosamente O curiosamente Es exactamente la iglesia En la que nos casamos Han y yo Cinco millas Ya estoy sintiendo Los tamales que me comí en diciembre Con ensalada de manzana Todas las cosas que me hizo mi mamá Ricas Pero engordantes Y además que no corrí ni madres Y esta es la iglesia Esta es la iglesia metodista En realidad no he encontrado A la iglesia A esa iglesia Pero gracias a ese A ese letrero que tienen ahí Esta ruta es mi favorita de correr los domingos Seis millas Seis punto dos Si son Diez kilómetros Si ya me siento cansadón ya Definitivamente mis Mis piernas no están acostumbradas Este es precisamente uno de los Momentos por los que corro El poder pasar por este lugar Y leer que dice ahí Wow Ahora eso me ayudará a pensar Incluso filosofar por Los siguientes Siete millas Casi una hora Es la parte más chingona de correr El perderte tu pensamiento Encontrar mensajes como ese Botados por donde quiera Esos pequeños detalles Que a veces uno Que a veces deja pasar Siete Siete millas Cinco más Para doce Y La milla que corrí con chingos Supongo que van a ser trece Terminé corriendo medio maratón Ocho millas Ocho millas Ocho millas No fui lo que querían Disculpe mi familia Por ser así Pero el camino en el que voy Yo no lo elegí Como si ya me entiendes Sintieron dolor medio juguero En la malga Yo estoy solamente cansante Dejarla ir Las piernas están gritando Ya paro Ya paro 2 millas más 10.5 millas 19 Están cansados 11 millas Última milla Quien sabe que pasó en la casa ¿Qué pasó, Chuy? ¿Qué pasó, güey? Ay, güey Ay, güey Ay, güey Estuvo bueno Estuvo bueno 12 millas Ahí la vemos la siguiente semana ¿Qué pasó, güey? 4 millas 4 millas 5 millas 4 millas Que pasalloo